Lo que está ocurriendo realmente es que hay un paquetazo oculto, que bueno, que ya no está oculto. Siguen tratando de ocultarlo. Es asombroso el cinismo de los voceros opositores que ahora salen a decir que es falso. Que es falso. Que ese no es el programa de ellos. Es asombroso el cinismo de la alta burguesía, de la extrema derecha venezolana, cuando ahora ofrecen nuevas misiones. Y andan ofreciendo de todo, pues. Es una locura lo que los ha faltado. Es un desespero total, porque ellos saben la verdad. Ahora, les vamos a ganar, pero por una diferencia bastante grande las elecciones del 7 de octubre. Entonces andan desesperados y los asesores buscan esto, diga esto, diga lo otro, etc. Pero la verdad verdadera es que más allá de las grandes mentiras, del gran cobero, todos los días andan cayendo las mentiras al pueblo, a la nación. Es un programa de la extrema derecha, elaborado por los Chicago Boys. Es que tenemos hasta la lista de quienes elaboraron ese programa, sobre todo el programa económico, que es una parte medular de cualquier programa de gobierno. Entonces ahora salen a decir que no, que aquí no habla paquetazo. Estoy leyendo aquí el titular de un periódico de la burguesía, uno de los diarios burgueses. Dice, descartan un paquetazo porque hay bonanza petrolera, fíjate. Aquí no hay paquetazo, ni habrá paquetazo porque gobierna la revolución y porque va a seguir gobernando la revolución. Él tiene razón, la persona que dijo esto, porque nosotros vamos a seguir gobernando el país. Con unas políticas económicas y sociales, pues muy distintas a las políticas de la derecha, a las políticas del Fondo Monetario Internacional, que ellos están aplicándolas en Europa. Eso no es que sea cosa del pasado. Ahí están en Europa. Además, en unos países, bueno, que han sido catalogados, algunos de ellos como potencias mundiales. Mírales, están aplicando el paquetazo. Entonces, nosotros no hemos aplicado paquetazo aquí. Ni aun cuando ellos, la derecha venezolana, la extrema derecha sobre todo, lanzaron el golpe de Estado, el terrorismo, el sabotaje económico, paralizaron casi 100% la industria petrolera. Ustedes deben saber que de 3 millones casi de barriles diarios de petróleo, producto del sabotaje petrolero de 2002-2003, Venezuela pasó a producir apenas 20.000 barriles diarios. Nosotros no hemos aplicado paquetazo ni cuando se vino abajo el precio del petróleo, hace tres años atrás, producto de la crisis mundial. Ni lo aplicaremos. Por eso, la bolsería burguesa tiene razón. Aquí no hace falta un paquetazo. Gracias.